Cuando esos ojos vacíos Las estrellas tocaron a tantos privilegiados Hola mis niñas, bienvenidas un día más Bueno, hoy os traigo mi propuesta para San Valentín, ¿vale? Me la habéis pedido, así que aquí os lo traigo En este caso, en vez de hacer un maquillaje que me hayáis pedido en concreto vosotras he decidido hacer el maquillaje que yo llevaría en mi cita, en mi cena, comida, pasar el día, lo que fuera de San Valentín, ¿vale? O bueno, no solo en San Valentín, esto es un maquillaje que es muy mío y he querido hacerlo así Así que en el vídeo estreno con vosotras la Naked 3, ¿vale? Que me parece muy básica para un look natural Y bueno, durante el vídeo os voy diciendo mis pautas y mis consejos para un maquillaje natural He querido que fuera muy natural de piel, muy natural de ojos y le he dado la potencia en los labios, ¿vale? Así que, pues nada, os dejo con el paso a paso Bueno, pues vamos allá Voy a empezar aplicando un maquillaje, ¿vale? Voy a utilizar esta que es la Universal Fit Hydrating Foundation de Kiko Es una base de maquillaje que es muy ligerita, ¿vale? En este caso la voy a utilizar con Beauty Blender ¿Por qué la voy a utilizar con Beauty Blender? Aparte, porque últimamente la estoy utilizando así, las bases de maquillaje con Beauty Blender Quiero un acabado muy ligero, ¿vale? Os recomiendo que utilicéis una base ligera, a no ser que necesitéis mucha cobertura Pero en general siempre creo que es preferible que utilicéis una base con poquita cobertura Y luego ciertas zonas que tengáis que cubrir, pues porque sean conflictivas, porque tenéis una rojez, una mancha, cualquier cosita Que entonces incidáis ahí con corrector A mí no me gustan las pieles cargadas, las pieles con mucha base de maquillaje Soy así, no me gustan Me gusta que esté transparente la piel a través del maquillaje Y entonces, como veis, poquito a poco por todo el rostro Simplemente es mejorar un poquito la calidez de la piel, ¿vale? Bueno, pues veis, como os digo, con muy poquita cantidad A la vez os voy a decir que esta base me encanta porque es súper ligerita Es casi como una crema con color Pero, no sé, te cubre lo justo y necesario Queda una piel para mi gusto preciosa Incluso mirad que cubre un poquito la ojera si queréis Y últimamente la estoy utilizando todos los días con la Beauty Blender Ahora vamos al paso corrector, ¿vale? Yo voy a utilizar uno ligerito Este es el borrador Que ahora lo han sacado nuevo en blanco Y por eso le he querido probar así Diréis, madre, mira cuánto corrector te pones Bueno, es que es Las que lo tengáis sabéis que es tan ligerito Que es que no En las zonas en las que tengo que corregir algo Ya sea en granito o lo que sea Y Beauty Blender Me gusta este corrector porque no te cubre del todo la ojera Pero sí que la camufla un poquito Entonces esto es lo que yo busco para un maquillaje natural Bueno, vamos a pasar a sellar la base, ¿vale? Últimamente me he viciado desde hace unos días a estos polvos Para los que no los conozcáis Son los Magico Liquid Liquid Powder de MAC ¿Vale? Y estos en concreto son los del tono Truth and Light Son unos polvos sueltos ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gustan más Y estos en concreto Si tenéis la oportunidad de ir a tocarlos Son unos polvos que en contacto con la piel se mojan Y además son un poquito brillantes No sé si voy a ir ahí Pero muy, muy, muy ligeramente, ¿vale? Entonces desde que Desde que me lo he preguntado una seguidora Los he rescatado Porque la verdad es que no sé por qué No los estaba usando, me encantan Entonces con estos yo sí que me puedo permitir El sellar toda la base Con otros polvos no Porque me resecan mucho los mofletes Entonces siempre empiezo Por abajo y voy subiendo Y con lo que me queda en la brocha Ya sabéis, matizo un poquito la ojera Os he dicho que tienen brillo Y muchos os preguntaréis ¿Y cómo matizas la ojera con esos polvos que tienen brillo? Es útil, ¿vale? No es un brillo ¿Veis? No es purpurina Entonces Fenomenal Y a toquecitos voy a terminar de sellar todo Para que me dure mucho el maquillaje Y además porque así la piel se queda preciosa Con estos polvos Bueno, voy a pasar al colorete, ¿vale? No quiero tampoco eso Como en todo el maquillaje quiero que vaya bastante natural No quiero marcar mucho Entonces voy a utilizar este colorete Que se llama Warm Soul de MAC Es de la línea mineral Y es un colorete así Que es como marroncito Pero a la vez es muy cálido Deja el pómulo muy, muy, muy bonito Entonces lo que estoy haciendo últimamente Es como marcar bien desde la patilla Con este colorete No como para contornear Sino Como para hacer un doble colorete, ¿vale? Ahora veréis Porque luego voy a aplicar otro colorete Entonces Como que en la parte externa Voy a dejar el que es más marroncito Y me lo llevo un pelín a la mejilla Y ahora sí Para darle un poquito de calidez a la piel Voy a utilizar Dainty de MAC Y este sí que solo lo voy a aplicar En la mejillita Vamos a continuar con la piel Y ya este es el último paso Utilizar un iluminador Voy a utilizar mi preferido Que es Soft and Dintel de MAC Lo voy a utilizar con una brocha La contour brush de Real Techniques Y lo voy a aplicar en la sien Y me lo voy a llevar un poquito Hacia el moflete A mí me gusta llevarlo al moflete Porque me da jugosidad Y yo es lo que busco también en mi piel Venga, pues vamos allá con los ojitos Voy a comenzar aplicando un paint pot Este es el Soft Ocre de MAC Lo voy a aplicar con el dedito Disculpadme las uñas Pero es que no me ha dado tiempo Ahora voy a estrenar con vosotras La Naked 3 Voy a comenzar aplicando el tono Limit Voy a aplicarlo con esta brochita de aplicar Que es de Essence Por todo el párpado Vamos a hacer un ahumado Pero veis, muy suave Porque es una sombra muy suave Así que por todo el párpado móvil Hasta que al abrir Como siempre os digo Salga un poquito por encima de la cuenca La brochita 217 Y de lado a lado En el sitio La difuminamos Vamos con el tono Strange Que es el más clarito de la paleta Y lo aplico bajo el arco de la ceja Muy suave Y me lo voy llevando hacia abajo Hasta que se una Con Limit Vamos con Black Heart Que es la más oscura de la paleta Y vamos a hacer un delineado Comienzo con el rabito Vale Y ahora Lo uno En este caso Solo voy a hacer un delineado Desde la parte externa Para que no se quede un ojo Muy marcado Ni muy duro Vale Hasta ahí Ahora ya Lo vamos terminando Tampoco quiero que lo alarguemos mucho Simplemente favorecer un poquito El ojito Que en mi caso Lo tengo un poco caído Poco a poco Como ya no me queda producto En la brocha Me lo voy a llevar hacia adentro Para difuminarlo Ahora con la brochita 217 De antes Le voy a pasar un poquito Por encima Para que no quede Una línea muy dura Y el delineado Se pierda un poquito Voy a coger ahora Esta sombra de aquí Que es un poquito más oscura La cojo con la puntita De la brocha Y ahora que tengo el delineado Sé donde tengo que oscurecer Un poquito la cuenca Vale Que sería ahí Doy oscuridad en la parte externa Y cuando ya no tengo producto Me lo voy trayendo Hacia adentro Voy a volver a coger Limit Y Lo voy a pasar Un poquito Por debajo del ojo Para que no se quede cojito Pero tampoco Marcarlo Vamos a dar un puntito de luz Con la segunda sombrita De aquí Que es Dust Lo voy a aplicar En el labrimal Aquí en esta parte externa Voy a aplicar Un poquito De este Long Lasting De Kiko Que es el número 28 Vale Es un color Por vainilla Voy a aplicar un poquito Muy suave En la línea de agua Y vamos allá Con la máscara de pestañas Voy a comenzar Por las pestañas inferiores Muy poquito Y por supuesto Con las superiores Como estoy haciendo Un ojo muy natural Lo mismo No queremos Pegotes en las pestañas Queremos abrir mucho el ojo Bueno vamos a continuar Con los labios Ya que el ojito Va tan natural En mi caso Como os digo Voy a hacer un maquillaje A mi gusto Entonces me voy a poner Un labio rojo Vale Que tanto a mi como a Miguel Nos gusta mucho Y bueno Como Este maquillaje Va indicado Para Probablemente Pues una comida Una cena O para pasar En general Un rato Con tu pareja O con quien sea Pues bueno En mi caso Pues muchas veces Me gusta utilizar Este tipo de labiales Vale Este en concreto Es de mis preferidos Es el Pro Longwear Lip Color de MAC Y este es el tono Lasting Last Vale Son unos labiales Que bueno Son una maravilla Yo los utilizo muchísimo En novias No solo este tono Sino en varios así naturales Entonces Viene en formato gloss Y es una barra de labios Tiñe muchísimo Vale Pero se queda permanente Entonces ¿Veis? Que rojo Bueno Esto es un labial Que se queda sequísimo Sequísimo en el labio ¿Vale? No transfiere nada ¿Vale? Por lo tanto Por eso es por lo que me gusta Porque Dais un beso Y no No transfiere Entonces Viene luego con un bálsamo labial Es inevitable Tenéis que poneros un poquito Luego lo que hago Es quitar un poquito De ese bálsamo Para que no quede tan brillante Pero sí que quede jugoso Bueno chicas Pues esta es mi propuesta Para San Valentín O para no San Valentín Para lo que queráis Bueno Este sería el look Que yo me haría Para salir a cenar con Miguel Y A cenar o comer O a pasar el día O lo que sea Y Y nada Espero que os haya gustado Si así ha sido Ya sabéis Deditos arriba Suscríbete al blog Suscríbete al canal Y sígueme por todas Mis redes sociales Que te dejo aquí abajo En las que somos Una pequeña gran familia Y dejadme un comentario Que me hace muchísima ilusión Y siempre 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 Os contesto Tarde o temprano Pero os contesto Así que nada Os mando muchísimos besitos Que paséis un feliz San Valentín Y nada Os mando Millones de besitos Y como siempre Gracias por estar ahí